Una colaboración para la historia, dos caras con el Brexit por bandera, dos ciudades que se unen para presentarte Circus of Carnival, especial carnaval 2019. Andalucía, lo estabas esperando, llegan desde la capital de Córdoba y desde Mancharreal, Jaén, los señores Fat Brails, a.k.a. Carlos Perea y Cristian Brails. ¡Suscríbete al canal! 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 Rompiendo el ritmo, desde la capital de Córdoba, el señor Paz 3. Rompiendo el ritmo, desde la capital de Córdoba, el señor Paz 3. Rompiendo el ritmo, desde la capital de Córdoba, el señor Paz 3. Rompiendo el ritmo, desde la capital de Córdoba. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Give it all to me, rain it all on me With fire, fire, fire You came upon me driving Sun rays upon me stirring Give it all to me, rain it all on me With fire, fire, fire Fire, 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 fire Fire, fire, fire Fire, 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 fire ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Mancha Real Jaén y para toda Andalucía, el señor Christian Brecht. El señor Christian Brecht. El señor Christian Brecht.